Continuamos con más sube y baja. Bueno, seguimos hablando sobre otras cosas que no vamos a contar, pero uno va recordando todo lo que va haciendo. Y sos de las que de vez en cuando te sentás y, a ver, con quiénes... Mirá todas las cosas que hice. Sí, me agarra a veces el vintage y me... Y a veces me cae bien, a veces... Es que a veces te cruzas con personas que... ¿Te acuerdas cuando trabajaba? Porque es increíble la cantidad de cosas que hace un actor a veces en un año, y hay años que no hace nada, porque le pasa, porque eso es un sube y baja. Y la discontinuidad es, la verdad, a mí me desestabiliza. Emocionalmente me desestabiliza. Es que sí, porque al no tener siempre la posibilidad de saber que al mes siguiente tenés algo para hacer, siempre estás haciendo algo, pero pensando para esto cuando se termina ¿qué hago después? Entonces, hay que ensayar algo más, o hay que buscar... Sí, pero no es solamente una cuestión económica, es un tema de creativo y de continuidad en la creación. De tranquilidad. Sí, 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 es este... Yo me siento actriz cuando estoy actuando, cuando no estoy actuando, no... ¿Viste? Médico es médico siempre. Ahora también estás como conductora en los tablas. Ay, obvio, me encanta esa faceta, me encanta. Está bueno, además es divertido porque estamos como muy descontracturados y no se importa nada. Sí, y se crea un ambiente muy relajado, muy... Nada, no hay nada de acartonamiento. Hacemos lo que queremos ahí arriba, mandamos nosotros en ese momento. Sí. Vos subís, no subís. Espera, Veni, viste que decimos... Es muy lindo, es muy lindo. Tenemos que decir que tenemos todo guionado, por las dudas avisamos, pero a veces nos va muy bien. Sí, sí, está todo bien. Pasan cosas, pasan cosas. Está genial, sí. Y radio, ¿te gustaría hacer radio? Radio hice y me encanta, me encanta. Hice con... Es otro juego. Me encanta porque yo me siento con una impunidad absoluta. Además, no sabés quién está del otro lado. No, no. No, alguien quiero creer que hay porque si no me bajoneo. Pero hice radio con Daisy McQueen, con Marcela Feudale y eran programas donde por ahí tenía lo que se llama habitualmente la columna de humor, que en realidad yo no hago humor, yo me divierto. Y si se divierte el otro, buenísimo. Yo me digo, esto va fuera de todo esto, me divertí porque lo tenía, me mandabas mensajitos que estabas con Toti y Siliberto. Qué manera de reírme porque yo estaba en otro lado, en otro ámbito, y ella me mandaba WhatsApp porque estaba con Toti, pero era una seguidilla. Y estábamos filmando. Y era maravilloso. Pero creo que me dijo, no sé si en cinco minutos, como sesenta chistes. Uno tras otro me llegaban. Era genial. Pero me parecía que lo tenían ahí apretado y tenés que decir chistes, no para uno tras otro. Era genial, era genial. Estábamos filmando sí, solo sí. Claro, ahí. Que Toti y yo hacíamos de una pareja dispareja. Y esas son las cosas que también te da esta forma de trabajar, ¿no? Donde tenés que esperar. A veces te toca grabar, esperar. Y en las esperas si tenés la suerte de contar con un compañerazo como Toti y Siliberto. Toti, que además eso, Shakespeare en España. Es un actorazo. De aquellos, ¿eh? Muchos no saben. Yo tenía ese prejuicio que uno tiene de decir, ah, es humorista. Es un actorazo. Las escenas que resolvía maravillosamente. No, porque volvemos a eso, ¿no? Al encasillamiento. Uno a veces encasilla a los actores porque lo ve hacer dos o tres veces seguidas un personaje parecido. Ah, ya está. Es esto. Este es serio. Claro. Esta es cómica. Esta es, no sé, de tonga. Claro. Entonces no le da la oportunidad para que puedan jugar desde otro lugar. Y son actores. Son artistas. Y los actores juegan un rato a cada cosa. Entonces es eso. Eso es lo divertido. Y tuviste la oportunidad de hacer muchas cosas. Nunca me voy a olvidar de las hormiguitas. Ah, el tiempo final. El tiempo final. Eso siempre se lo voy a agradecer a Sebastián Borenstein. Y mirá, con respecto a lo que hablaba Agustín. Agust. No, Agust. Agusto. Yo le digo Agustín, pobre. El perro. Le decimos el perro. El perro. Bueno, con respecto a la idea prefijada que uno tiene de uno mismo, lo hago muy cortito. Me llama Sebastián Borenstein hace, qué sé yo, el año 2000, ponele, cuando estaba a tiempo final. Me dice, ay, tengo un personaje para ofrecerte, me gustaría que lo hicieras, bla, bla, bla. Me da el libro, lo leo, era con Pinti y con Urda Pichetta. Ah, me pongo de pie. Y había un personaje que era, decía en la descripción del libro, una mujer de, en ese momento, 30 años, sexy, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a leer y de repente veo, entra una, no sé, una persona X a hacer X cosa. Y Horacio Peña estaba hablando. Y Horacio Peña, sí, señor. Y digo, ah, qué bueno, qué lindo este papel, él es chiquito, pero me gusta, es un placer. Dice, no, yo te estoy hablando del personaje, el protagónico. Ah, le digo, como decía X, 30 años, sexy. Me dice, vos te pensás que no sos sexy. Y me rompió la cabeza. Claro, totalmente. Porque aparte era, no se me ocurrió nunca pensar que era para mí. No, y además es un personaje muy lindo. Precioso, ay, véanlo, es muy lindo. Y además, lo que es para el actor, tener que hacer ese tipo de ficción, que es el mejor de los juegos, ¿no? El terror, tragedia, suspenso. Totalmente. Y ahí, justamente, a vos que te ven encasillado mucho con el humor, a Pinti, que lo encasillas con el humor, a Urdapilleta con el humor. Urdapilleta, por favor. Y el único que siempre fue más alejado del humor era Horacio. Acá no, todos se fueron por ese drama que, epa, que pasó. Muy bien, muy, muy... Un ciclo que se extraña, el tiempo final. Además, todos pasan por... Es más, uno fue a Saya, también había hecho uno, que también era la parte dramática, en un baño. O sea, muchas cosas que tienen que... Que en la ficción te permite mostrar la otra cara. Bueno, a mí me hubiera gustado estar en Mujeres Asesinas. Yo quería... Quiero hacer una asesina. Quiero hacer una cosa horrorosa, una malvada, una pedófila. Quiero hacer un personaje así. Quiero ser mala. Quiero jugar. Son los mejores personajes. Los más ricos, ser border. Los más jugosos. Bueno, atentí, atentí productores. Quiero ser mala. Totalmente. Eso sí, los productores tienen que ir el sábado y el domingo, o uno de los días, hasta el método Kairos, porque hay que decirlo una vez más, lo dijimos diez veces porque iban nueve, lo contamos, las diez, para ver a la millina de la carpa cuatro, divertirse un rato y contratarla para que hagan televisión de una mala. Ay, qué lindo. Ahí está, con todo, ¿eh? Ahora empezamos a llamar a todos. Totalmente. ¿Quién es Mirta Wons? ¿Quién es Mirta Wons? Una chica que sueña. Me gustó, me gustó eso. Ahí estamos, ¿eh? La chica, vos lo de chica lo estamos viendo. Siempre de chica. Todo bien. Sí, ¿por qué no? Gracias. Gracias a usted, don Pairetti. Siempre es un placer. Sí, además ella es mi tetecuta. ¡Ay, salí mi... Vos sos mi Mirquito. Claro, Mirco, sí. Sí, pobre Mirco, ya tiene club de fans. Está como tu gato, ¿viste? Gracias, de verdad. Nosotros nos reencontramos. Mañana Santiago Ríos va a estar aquí con nosotros compartiendo la tarde. También mañana vuelve Ivón Fornerí con su columna de nuestras palabras y mucho más. Hasta mañana a las 7 de la tarde. Chau.